¿Está pensando seriamente de alguna manera que este toque queda que va a haber hoy 31 de octubre quede de manera permanente en Bogotá? ¿Cómo sería aplicarlo? No exactamente extender el toque de manera permanente, sino diseñar un dispositivo que nos permita proteger a los cientos de niños que deambulan por las calles de Bogotá en altas horas de la noche poniendo en riesgo su vida y su salud. ¿Y cómo sería, secretario? Hay que hacer un diseño con bienestar familiar y con la policía, con integración social para que un equipo especializado de funcionarios públicos esté recorriendo la ciudad y cuando encuentre un niño en estas condiciones pueda tomar sobre él una medida de protección. Hay que disponer sitios especializados para recibirlos, personal, etc. ¿Cuánto tiempo tendremos que ir haciendo esta oportunidad? Yo creo que en un mes tendremos diseñada la medida, pero es importante porque estas disposiciones que tomó la alcaldía revelaron que hay una situación muy grave de riesgo para la infancia y la adolescencia en Bogotá en las horas de la noche. ¿Pero quisiera, secretario, que hubiera distinguido la circulación de las 11 de la noche? Sí, toca despedir una norma que permita que las autoridades protejan a un niño que esté en situación de riesgo en la noche en Bogotá en la calle. ¿Por qué se toma esta medida? Porque hemos encontrado que son cientos o miles de niños los que en la noche en Bogotá se exponen en la calle consumiendo licor propensos al consumo de sustancias psicoactivas a situaciones de violencia y de alto riesgo. Secretario, respecto a otro tema... Secretario, ¿y frente a esto qué tendría que hacer? ¿En la que presenta un acuerdo ante el Consejo o será potestad de la Secretaría de Gobierno en este caso? Hay que, primero, hacer un estudio muy juicio sobre el código del menor, el código de la infancia y el menor, y a partir de esas normas determinar cuáles son las otras normas que habría que expedir. Pero toca hacerle un estudio completo a la medida y planificarla muy bien, porque sería de carácter permanente. Exacto. ¿Pero sería igual lo que la gente conoce como un toque de queda o no ser un toque de queda? No, no exactamente. No exactamente, porque el toque... Y tampoco hemos tomado nunca la medida del toque de queda para menores. Siempre ha sido diseñada como una medida de protección policiva para los niños. Se trata de que la autoridad pueda, cuando vea a un niño en riesgo, en la noche, tomar sobre él una medida de protección. ¿Y riesgo es que ande solo? Riesgo es, claro, un niño que está a la una de la mañana en un sitio público donde se expende el licor o en la vía pública está en alto riesgo en Bogotá y en cualquier ciudad del mundo. Secretario, cambiando el tema de la posibilidad de la posibilidad de la presencia del ambiente, a Paul McCarty por el concierto, ¿qué sabe de eso? Eso tiene que consultárselo a la Secretaría de Ambiente, que es la competente. Secretario, ¿usted qué opinión tiene sobre el tema del fallo de la Corte Constitucional frente a los toros? Hay que esperar que se publique el texto completo de la sentencia, estudiarlo y determinar con precisión qué debe hacer la alcaldía para cumplirlo. ¿Y qué le va a tranquilizar en ese momento, digamos, a la alcaldía de que no aplica eso que falló la corte? Cualquier cosa que digamos es aventurada porque no se conoce el texto de la sentencia. Y según los informes de prensa, la sentencia recayó sobre dos artículos del reglamento taurino. Esos dos artículos precisamente establecen el procedimiento y los requisitos para que los municipios autoricen la realización de correas de toros. Entonces, al parecer la corte declaró exequibles estos artículos, pero no conocemos la parte emotiva de la sentencia y si hay alguna disposición adicional a la de la simple exequibilidad de esos artículos. ¿Pero lo cierto es que no hay ningún contrato con ninguna corporación taurina? No, el contrato que había de mandato se dio por terminado. En este momento no hay ningún convenio o contrato que ligue a la alcaldía con la corporación taurina. Gracias.